Esta historia empieza acá, en el mejor día de la vida de muchos argentinos. Cuando Messi y compañía salían campeones del mundo y sumaban la tan ansiada tercera estrella. Un año después, en todos lados que aparecía Argentina, había tres estrellas. En todos lados, salvo en este lugar, Hotel La Argentina. Un humilde hotel de San Bernardo que se llama como nuestro país, pero tiene solo dos estrellas. Así que acá también decidimos ir por la tercera. Arreglamos lo que había que arreglar, cambiamos los colchones, trajimos muebles, aires y hasta arteles 4K. Y de paso, filmamos un corto de seis minutos mostrando la transformación, protagonizado por los propios empleados. Te llaman y te dicen, vamos a mejorar el hotel. Y vos decís, ok ok. Argentina, te presentamos a La Argentina. Ahora con tres estrellas. Fuimos trending topic en minutos, con más de 44 millones de reproducciones orgánicas. Nos convertimos en el video más reproducido de la historia de Taze Sports. Rápidamente la historia llegó a los medios. Estamos acá enfrente del Hotel La Argentina. El Hotel La Argentina con las tres estrellas impresionantes. Medio que los empleados del hotel se volvieron estrellas. Hotel La Argentina, buenas tardes. Buenas tardes. Argentina Hotel. Messi en Argentina Hotel. La conmovente historia del Hotel La Argentina. Es que en el día en el que todas las marcas se alían a decir algo, fue este humilde hotel el que se robó el corazón de todos. Tanto que se convirtió en una atracción turística que por primera vez agotó vacantes para toda la temporada de verano. Felicitaciones Argentina. Disfruta tu tercera estrella. Felicitaciones Argentina.